Nocturno Nocturno Porque vuelve la marcosa blanca a surcar el azul del cielo Como aquellos días de la infancia donde todo eran buenas noticias Donde no se interrumpían por la realidad los deseos Y siempre la primavera entre los dedos Vuelve la sorpresa a navegar libre, con rumbo firme Por las horas tranquilas de la tarde